¡Regresa Jeffy! ¿Por qué le duele? Jeffy, regresa a tu hogar. Este fajo que tengo aquí mal. ¿Qué es? Oiga, un poquito. Un poquito, un poquito. Déjame hablar. ¡Déjame hablar! ¡Apestósico! Antes de hacer nuestro baile del tubo imperfecto, vamos a calentar con un tema, por favor. A ver, a ver, a ver. ¡No! ¡Oiga, no! ¡Oiga, no! ¿Qué pasó? ¿Cómo usted va a hacer eso? ¿Cómo usted va a hacer eso? Dios mío. ¿Cómo usted va a hacer eso la madre de sus hijos? ¡Dios mío! ¡Está perdiendo puntos, Gisela! ¡Está perdiendo puntos con esa canción! Yo te quiero decir, Gisela, que ni tú ni yo tenemos esos zapatitos. ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Camina, por favor, bebita, para que vea! ¡Mira, Gisela! ¡Mira, Gisela! ¡Ahí está! ¡Dios mío! ¡Gisela, mira esos zapatitos! ¡Esos son los zapatos! ¡Y son de verdad! ¡Y son de verdad! Ella tiene un mensaje a las que no usan de verdad. A ver, a ver. Es que nunca se va a comparar lo real con lo bamba. ¡No! Lo real dura un cierto tiempo y lo bamba se fuma rápido. Usted es auténtico, todo lo que lleva es auténtico. Nada se le va a malograr. Solo que me diera un poco el cuello. Claro, está bien. No, no, pero usted puede, usted puede. ¡No, no se lo quite! ¡No, regala, regala, Gisela! ¡Gisela, Gisela! ¡Oiga, jefa! ¡Está ido con el fajo, con todo! ¡Melissa, estamos listos, Jeffy! ¡Estamos listos! ¡Uiga! ¡Melissa Klug! En el dúo Imperfecto y Jeffrey, tomen 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Tiempo! ¡V shortage! ¡Mira, Lofú! ¡Mira, Lofú,é! Míralo ove. ¡Melissa, Lofú,á! ¡Mira, Lofú! Míralo. ¡Gisela, Lofú! Por favor, Michelle, mira Cuidado, Jeffrey ¡Apropiósico! ¡Apropiósico, Melisa, 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 Melisa Jeffrey, suéltala, por favor ¿Qué acabó? ¿Pero qué ha sido esto con vuelta y todo? ¿Y al aire qué hay usted? ¡Dios mío! Y se la me duele aquí ¿Por qué? Porque hace tiempo que usted no le daba vueltas No, él, el fajo, el fajo ¡Oiga, oiga! ¡Oiga, traiga! ¡Oiga usted! ¡Oiga usted, por favor! Melisa, ¿cómo se ha sentido en este bar? Yo no estoy acostumbrado, pues, a cargarme, a levantarme Pero te digo una cosa, Melis Ustedes han hecho más pasos que en el show nuestro No, así es increíble ¡Has dado vueltas! Hemos improvisado ¿Sabes cómo estás improvisada, Mel, Jeffrey? Dile la verdad, dile la verdad Oiga, oiga, oiga Oiga, oiga, oiga Vamos a escuchar ahora el jurado Apestósico, por favor Usted está con todo el dinero allí Quiero ver el puntaje Que esta noche pondrá Tilza Solano A ver, Tilza ¿Qué pasa? No, ahí es Solera ¿Qué pasa? Ya te veía ¡Cállate! Bueno, ya voy a decir ¿Qué? ¿Verdad? ¿Qué? Que no me gustó ¡Oh, no! Me encantó ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, pero eso no puede ser, pues, Melis! Pero hay un detalle A ver, a ver no estuvieron al compás no estuvieron al acorde de la música el cantante tuvo la culpa